bueno para los que realmente me conocen saben que no soy muy fan de subir muchas cosas redes sociales pero bueno siento que la situación la merece no porque sea ni más ni menos que nadie simplemente si haga mi mensaje pueda llegar a alguna persona le pueda calar a alguna persona pues vale la pena no simplemente mandarles todo el ánimo del mundo e invitarlos a concientizarse realmente a toda sobre todo a mi gente de méxico que bueno acá en españa estamos viendo ya una situación muy difícil y creo que en méxico todavía estamos a tiempo para que no llegue a tanto como estamos acá en españa entonces simplemente invitarlos a que hagan caso de las medidas preventivas de que todos nos quedemos en casa y que bueno que ojalá que esto pueda parar pronto mandar es mucho ánimo a todos y ahora sí que que hacerle fiel a mi apellido pues quédense guardados en su casa y mandarles un abrazo fuerte a todos hasta luego y bueno también quería desde la fundación que tengo allá en méxico este invitarlos a si alguien sabe de alguna ayuda que se pueda dar o alguien se le ocurre una dinámica padre para para donar para sobre todo en todo este tema de alarma sanitaria no que seguramente a toda ayuda es buena que podemos ayudar desde la fundación es bienvenido nosotros ya estamos pensando en algunas ideas para poder donar o poder llevar ayudas a hospitales o a gente que lo necesite en este momento pues están cordialmente invitados a animarlos a que también apoyen a la fundación y bueno pronto tendrán noticias de alguna dinámica que se nos pueda ocurrir para para apoyar en estos momentos saludos ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de telemundo deportes